¿Qué es el presupuesto de la Diputación de Vizcaya? Bien, soy el Londonori. Como sabéis, los presupuestos de la Diputación de Vizcaya ya han recibido respuesta por parte de los grupos de oposición. Los tres grupos presentaremos enmiendas parciales. Además de las enmiendas parciales, desde Euskal Herria a Bildu, aclaramos nuestra postura la semana pasada y anunciamos que presentaríamos una enmienda a la totalidad. Así lo hará también el Partido Socialista de Euskadi, como hemos sabido recientemente. En cambio, el Partido Popular ha preferido limitarse a presentar enmiendas parciales. Por tanto, ha quedado claro que el PNV no ha sido capaz de obtener ningún apoyo hasta este momento para los presupuestos. Es cierto que le basta la abstención de un solo grupo para sacarlos adelante. Y en principio, según parece, lo más accesible será buscar el beneplácito del Partido Popular y repetir así la fórmula del año pasado. No nos parecería nada sorprendente, teniendo en cuenta que el PNV logró aprobar los presupuestos para este año con la excepción del Partido Popular. Y teniendo en cuenta que las políticas económicas que se han aplicado en Vizcaya han sido acordadas entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular. Queda en evidencia que el PNV y el PP comparten el mismo modelo económico. En Vizcaya hemos visto una y otra vez cómo el Partido Popular ha apoyado las medidas económicas del Partido Nacionalista Vasco. Del mismo modo, hemos visto que el señor Bilbao ha dado luz verde, de forma sistemática, a todos los recortes que ha dictado Rajoy. Y es que la Diputación de Vizcaya no ha tomado una sola medida para mitigar los desastrosos efectos de estos recortes. Ante el ataque que sufrimos, no ha tomado ninguna iniciativa para proteger a las vizcaynas y a los vizcaynos y se ha limitado a catarlas. Queremos trasladar a la sociedad con la máxima claridad posible que el modelo social que ha desarrollado el Partido Nacionalista Vasco en Vizcaya no es el único posible. No tenemos por qué endeudarnos con proyectos de infraestructuras deficitarias. Ni tenemos por qué tener una cobertura social enclenque, que deje en la estacada a cada vez más familias. Lo estamos viendo, por contrario, en Guipúzcoa. Y en Vizcaya también es posible disponer de un sistema fiscal más progresivo. Es posible apostar con más determinación por el empleo y la promoción económica. Y es posible mantener los servicios sociales, reduciendo gastos menos prioritarios. Por eso, los que reivindicamos la defensa de los derechos sociales no podemos dar cauce de ninguna manera a estos presupuestos. El Partido Nacionalista Vasco debería reflexionar acerca de por qué no ha sido capaz de encontrar ningún apoyo. Desde Escalería Bildu, una vez más, queremos mostrar nuestra disposición a trabajar con todos por otro modelo de presupuestos para Vizcaya. Tenemos que lograr que el modelo económico y social dé un giro y sitúe como prioridad las políticas dirigidas a responder a las necesidades de la sociedad. Por tanto, le pedimos al PNV que haga una autocrítica. Que deje de lado un modelo ya fracasado y que ponga en el centro de las prioridades las prioridades de las vizcaynas y de los vizcaynos. Del mismo modo, desde Escalería Bildu seguiremos trabajando con los sindicatos, con los organismos sociales y también con los partidos políticos. Creemos que es absolutamente necesario utilizar los recursos económicos de todos los vizcaynos y vizcaynas de otra manera muy distinta. Si es que queremos hacer frente a la grave situación social que vivimos. Y si queremos dar respuesta al ataque que sufrimos contra los derechos sociales. Es que ricasco.